Arrancamos un nuevo capítulo sobre la historia de los mundiales. Hoy hablaremos de España 1982. Un campeonato que estuvo marcado por el calor asfixiante y la organización un tanto caótica. De hecho, el sorteo de la fase de grupos de aquel mundial es catalogado como uno de los peores de la historia. Naranjito fue la mascota oficial. El personaje representaba a una naranja, un fútbol típico de varias regiones de España. El himno se llamó El Mundial y fue entonado por el tenor Plácido Domingo. Para esta edición, la FIFA decidió aumentar el número de países participantes. De 16 pasó a 24 y el formato de competencia fue una doble fase de grupos para definir a las cuatro selecciones semifinalistas. Otra de las innovaciones de la FIFA para este mundial fueron los penales. Entre algunos datos curiosos, podemos mencionar la mayor goleada en la historia de los mundiales. Hungría le ganó 10 a 1 a El Salvador. También el resurgir del delantero italiano Paolo Rossi, quien apenas llegó con dos meses de competencia debido a una sanción por apuestas ilegales. También se dio la aparición de un joven Diego Armando Maradona en Argentina. Italia empezó con dudas la fase de grupos, empatando sus tres partidos frente a Polonia, Camerún y Perú. Mientras que Austria y Alemania incurrieron en un pacto lamentable para beneficiarse ambas selecciones y así pasar a la segunda ronda. Mientras Brasil demostró un juego arrollador con Tele Santana como técnico y con Zico, Sócrates y Falcán como sus principales figuras. Las doce selecciones clasificadas a segunda ronda se volvieron a dividir en cuatro grupos de cuatro equipos. En esta instancia también hizo su aparición Argentina como última campeona del mundo. Los semifinalistas terminaron siendo Polonia, Francia, Alemania e Italia. La Azurba mejoró su imagen en esta segunda fase y lograron ganarle a Argentina 2 a 1 y a Brasil en un partido dramático y decisivo 3 a 2, con Paolo Rossi como gran figura marcando los tres goles para el equipo italiano. Ya en las instancias semifinales la figura de Paolo Rossi nuevamente fue resaltante. El delantero italiano marcó los dos goles para que Italia pueda vencer a Polonia y así llegar a la gran final. En la otra llave se enfrentaron las Francia de Michel Platini y Alemania. En un partido también muy intenso terminó igualado 3 a 3 y por primera vez se debió definir a través de la tanda de penales. En esa instancia la suerte corrió a favor de los teutones quienes se impusieron por 5 a 4. La gran final se disputó en el estadio Santiago Bernabéu. Las protagonistas fueron Alemania e Italia. El partido fue muy parejo durante ese primer tiempo. Incluso Italia tuvo un penal a favor pero fallaron. Ya en la complementaria los italianos si supieron demostrar su efectividad ofensiva y fue nuevamente Paolo Rossi quien convirtió el primer gol y abrió el camino para que Italia pudiera vencer a Alemania 3 a 1. De esta forma el legendario arquero Dino Sof levantó la tercera copa del mundo para Italia. Además con 40 años se convirtió en el jugador con mayor edad en gritar campeón. Por su parte Paolo Rossi fue la figura descoyante y el goleador de España 1972. No te pierdas el próximo capítulo donde hablaremos de México 1986 y la leyenda de Diego Armando Maradona.